El nuevo Surface Pro de Microsoft ya es una realidad, el cual es una potente combinación de tablet y laptop que promete revolucionar el mercado. Ahora voy a darte en detalle todas las características y especificaciones de este dispositivo y te daré las razones necesarias por qué deberías considerar hacerte con uno. Además, te contaré cómo este nuevo modelo redefine la serie Surface y por qué su rendimiento podría superar todas tus expectativas. Quédate hasta el final para descubrir todas las sorpresas que Microsoft ha incluido en este lanzamiento. Microsoft ha presentado el nuevo Surface Pro, el primer dispositivo de una nueva generación de lo que ha llamado Copilot Plus PCs. Olvidando los números en los modelos, este cambio marca un reinicio completo de la línea. Según Brett Ostrom, vicepresidente corporativo de Surface, comparado con generaciones anteriores de Surface, no hay comparación. Este nuevo Surface Pro está impulsado por procesadores Snapdragon X de Qualcomm, disponibles en versiones Elite y Plus. Microsoft asegura que es hasta un 90% más rápido que el modelo anterior. Además, ofrece una batería con hasta 14 horas de reproducción de video. Aunque no alcanza las 20 horas del Surface Laptop, sigue siendo un buen indicador de eficiencia. Otra gran novedad es la pantalla opcional OLED y soporta WiFi 7. El dispositivo viene acompañado de un nuevo teclado Surface Pro Flex Keyboard que puede usarse tanto conectado como separado desde el Pro, prometiendo ser más robusto que los modelos anteriores. Este teclado cuesta 450 dólares e incluye un Slim Pen. En cuanto a las especificaciones, el Surface Pro incluye dos puertos USB 4 y está disponible en 4 colores, destacando un nuevo y atractivo tono azul. Si quieres saber sobre las cámaras, se ha mejorado significativamente con un sistema de ultra gran angular y Quad HD en la parte frontal, ideal para aplicaciones de IA y un sensor de 10 megapíxeles en la parte trasera. El precio del Surface Pro comienza en 999 dólares, incluyendo una pantalla LCD, el procesador X Plus, 16 GB de RAM y 256 de almacenamiento. Si deseas el modelo con procesador X Elite y una pantalla OLED, el precio inicial es de 1500 dólares, la versión más completa con 32 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y el color platino tiene un costo de 2100 dólares. El Surface Pro no solo ofrece mejoras en hardware, el nuevo procesador Snapdragon X promete rivalizar con Apple, AMD e Intel, marcando un avance significativo para Windows en ARM. Microsoft ha trabajado para que esta generación supere las deficiencias de los modelos anteriores, combinando una excelente duración de batería con un rendimiento confiable. Además, este dispositivo está diseñado para aprovechar al máximo las capacidades de IA. Durante el evento de lanzamiento, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, habló sobre crear computadoras que no solo nos entiendan, sino que anticipen nuestras necesidades. Con nuevas funciones de IA como Recal y más integraciones de Copilot en Windows, estos nuevos dispositivos prometen ser los más rápidos y preparados para la IA que se hayan construido. El Surface Pro de Microsoft combina potencia, eficiencia y una serie de innovaciones que lo convierten en una opción destacada para aquellos que buscan un dispositivo versátil y avanzado. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre este grandioso dispositivo que nos trae Microsoft? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si quieres mantenerte actualizado con todas las noticias, rumores y novedades en el mundo de la tecnología, no dudes en suscribirte y forma parte de Tecnoimpacto.